En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Bueno, 9.29, estamos comenzando el último programa de la semana. En realidad lo empezamos hace un ratito con Jorge Rousseler. Cruzamos algunas cosas que a veces lo hacemos en clave algo más ameno, porque son noticias duras, pensando en el futuro, en lo que se viene, en la falta de definiciones. Yo creo que el propio presidente electo tiene un montón de dudas y no las termina de despejar porque no hay un equipo económico que lo sustente. Tampoco hay un plan. Bueno, no se termina de decidir, las malas lenguas dicen que Cristina Kirchner le ha vetado a algunos candidatos, no lo sé, pero ayer se reunió todo el equipo de economistas allegados a Alberto Fernández en su casa en Puerto Madero y, bueno, no salió nada en conclusión, más allá de algunas versiones que yo no sé si son interesadas o no, de promoción de algunos nombres y apellidos que no me constan, así que no los voy a repetir, pero ayer se hablaba de todo esto durante todo el día. Y lo interesante es que ayer el presidente electo y el presidente de la Nación estuvieron en la UIA porque fue la conferencia industrial, 1.800 personas allí en Parque Norte y el presidente electo fue a la mañana y Macri fue a la tarde. No se cruzaron, eso lo pidió Alberto Fernández. Hoy una nota en el diario Clarín cuenta que Alberto Fernández no quería prensa y que le dijo a la UIA que no iba a hacer declaraciones, pero cuando lo llevaron al VIP, ahí los industriales más allegados a la conducción le hicieron preguntas sobre el futuro, una hoja de ruta le dijeron, por no decir un plan, pero por lo que se ve no tiene nombre ni tiene plan. Y bueno, es una pena porque falta cada vez menos. Yo me imagino que deberá improvisar en esto que se llama el plan verano y que la deuda es lo que más le preocupa. Y ayer hizo definiciones sobre la deuda, hoy las tapas de los diarios son bastante explícitas. De su discurso surge que Alberto dice que la deuda recién se pagará cuando el país vuelva a crecer. También la Nación toca el mismo tema, Fernández dijo que no habrá quitas de la deuda, pero pagará cuando el país haya crecido. En cambio, los diarios más económicos toman el discurso de Alberto Fernández y la intervención de él en la Unión Industrial por el lado del cronista. El debate por las paritarias provoca el primer chispazo entre Alberto y los gremios. Había muchos sindicalistas ayer escuchando al poder político puntualmente. Y ámbito financiero dice, con reservas industriales dan apoyo a Alberto Fernández. Y entre paréntesis, lo que yo les vengo diciendo, piden definiciones. Después por la tarde, estuvo Mauricio Macri que defendió su gestión económica. Según ámbito financiero, la UIA lo despidió con frialdad. Y se espera, bueno, siempre eso, ¿no? Que los que están de salida tengan, en todo caso, menos rating que aquellos que tienen toda la expectativa de su gestión. Así que, tema principal del día de hoy, que tiene la tapa de los diarios, compartiéndola con otro tema que nosotros venimos llevando desde ayer a la mañana. Porque recuerdan ustedes, seis y media de la mañana se produjo un accidente, allí en la ruta 2, en el kilómetro 141, un micro que llevaba estudiantes a San Clemente del Tuyú, mordió la banquina, probablemente el chofer quiso volverlo a colocar en la ruta, volanteó y el micro se dio vuelta. Y adentro viajaban chicos de un colegio que iban justamente a la zona de la costa y a Mundo Marino. Y entonces, bueno, se produce esto con dos muertes de dos nenitas, de dos chiquitas de 11 y 12 años. Después, durante todo el día, la cosa se encaminó por ver qué pasaba con los heridos. Hay una chiquita que le tuvieron que amputar el brazo, otro chiquito con un brazo comprometido en el Hospital de La Plata. De a poco, los heridos van mejorando, pero se abren algunas incógnitas. Incógnitas, con respecto al chofer, por qué motivo se fue a la banquina. Hay quienes piensan que pudo haber pestañado, dormido por la hora, o quizás que el sol de frente lo pudo haber encandilado. Hay quienes creen que un micro de doble piso no se sustenta por su altura y que por eso volcó. Y también está el asunto de los cinturones de seguridad. Yo anoche veía programas de televisión, colegas que estaban buscando a toda costa a un culpable. Y como aparentemente la empresa está bien en regla, y el Omnibus también, y el chofer otro tanto, bueno, ahora salieron con el hecho de que viajaba un segundo chofer que no sabía manejar, bueno, cosas que la verdad que yo no sé, pero que en viajes tan cortos, quizás no ameritaba tener un segundo chofer, aunque las normas así lo indican. Pero me parece que más allá de todo esto, el hecho de que no exista todavía obligación de instalar cinturones de seguridad pudo haber conspirado, por más que las personas mayores que llevaban a los chicos obviamente tendrían que haber insistido en que se los coloquen. Pero bueno, eso es un accidente, una situación realmente de catástrofe, sobre todo por quienes están involucrados, y ahora tiene todo su correlato judicial. Sigue preso el chofer, le hicieron pericias, bueno, sobre esa situación le voy a preguntar ya mismo a Rafael Saralegui, que supongo estuvo siguiendo el tema durante todo el día. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. Hola, Hugo, buen día, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, queriendo saber más, el hombre, el chofer sigue preso, me imagino, ¿no? Claro, ayer se ordenó lo que se denomina en el código procesal de la provincia la aprehensión, o sea, quedó detenido. En principio igual la figura es de homicidio culposo, ¿no? Que es cuando se mata sin tener intención, que es la figura típica de un accidente de tránsito. Recordemos que, como vos decías, hubo el accidente que ocurrió en el kilómetro 141 de la Ruta 2, esto a las 6 y media de ayer de la mañana, un par de horas antes había salido el ómnibus desde Benavides con destino hacia Mundo Marino, ¿no? En principio todo habla de un error humano, porque, como recordabas, el ómnibus estaba habilitado, había pasado por varias revisiones, no se había encontrado ninguna irregularidad. Un error humano que no tiene que ver con el consumo de alcohol, porque el test de alcoholemia dio negativo, y por eso se habla de error humano por una distracción, o una mala maniobra, o un pestaneo por la hora, pero se supone que no es que venían, no eran tantas horas, no es que uno puede suponer un error humano quedarse dormido cuando un chofer viene manejando toda la noche. En realidad el ómnibus había salido entre las 3 y 4 de la mañana, y se supone que habían dormido la noche anterior, así que, bueno, también puede haber sido quizás eso, que pestaneó en algún momento, llegó a quedarse dormido. Lo cierto es que eso es lo que hoy se está tratando de determinar. El chofer va a ser indagado esta mañana por el fiscal de la causa, Jonathan Robert, y ahí después de eso se supone que ya va a definir la situación procesal, ¿no? Bueno, vamos a seguir durante la mañana, por lo menos en el transcurso del programa, a ver cómo viene la cosa. Yo algo ya conté de los chiquitos heridos, la verdad que la situación de las familias, bueno, ayer con toda la incertidumbre y la tristeza de toda esa gente por las dos chiquititas muertas, ¿no? Bueno, este es el tema que hoy está en la portada de los diarios. Clarín puso una fotografía del microvolcado con los bomberos trabajando, y La Nación una fotografía de las familias de los chicos accidentados que, según dice en el epígrafe, compartieron la angustia de la espera. ¿Te imaginas el estado en que estuvo ayer esa gente durante buena parte del día, no? Sí, los chicos que había, unos que sí que estaban en un más grave estado, ¿no? Por lo que se sabe, hubo ayer por las pericias, dice que el colectivo se va hacia el lado de la banquina izquierda, ¿no? Recordemos que ahí hay dos manos, no es que iba del lado derecho al lado interno, sino iba hacia el lado más externo, hacia la banquina izquierda, que ahí, al parecer, entonces pisa el pasto, la banquina, y las pericias dicen que se visualizaron maniobras de frenado, o sea que el hombre se dio cuenta que estaba, que había perdido la calzada, el eje de la calzada, y aparentemente clava los frenos, y ahí pega contra un alcantarillado y termina volcando, ¿no? O sea que evidentemente esto fue lo que provocó el vuelco, cuando se va hacia la banquina, frena o pega un volantazo, y ahí pierde el equilibrio. Bueno, vamos a seguirlo durante toda la mañana, esta historia tan triste. Rafael, después está, ya asociando a la política con la justicia, la cuestión de Cristina Kirchner con el tema de los diarios en el avión presidencial, ¿no? Sí, ayer se confirmó un fallo de Cámara, que había sido esa causa una derivación de los cuadernos, una nueva causa iniciada por Bonadio, ¿no? El tema de los diarios queda afuera, se entiende que el traslado de diarios, objetos de papelería o demás... Sí, sí, es verdad. Tiene que ver con la función presidencial. Es verdad, es verdad. Y lo que quedó, es algo que todavía no está, por lo menos es lo que decían ayer, el traslado de muebles. Y una de las hipótesis es que esos muebles podrían ser para alguno de los hoteles de la familia. Bueno, eso no está del todo corroborado, por lo menos eso es lo que sostiene la defensa de Cristina Kirchner, sino que serían elementos personales. El fallo dejaba afuera a Parrilli, que también había sido procesado por Bonadio. Así que lo que queda en pie, te diría, de ese fallo es una circunstancia que parece todavía media difusa, que es si trasladaron muebles o no, que eran particulares, digamos, no personales. Recordemos, Hugo, que esto se inicia en la parte de la causa cuaderno, con la hipótesis de que se había trasladado dinero, bolsos con dinero, bueno, eso también quedó desvirtuado, que después se derivó al tema del traslado de diarios, y ahora aparecerá el traslado de muebles, que supuestamente serían particulares. Bueno, pero la noticia es que está a punto de ser procesada por eso, ¿no? Claro, que en ese punto sí se le confirmó el procesamiento. Ah, está confirmado, bueno, pero en ese punto, correcto. Y después, ¿qué otra cosa tenés? Y, Hugo, hoy está previsto, vamos a ver si finalmente se concreta, que finalmente Stornelli vaya a Dolores. Claro, hoy viernes, lógico. Hoy tendría que ir a presentarse en Dolores. Ayer, esta era la última data, ¿te acuerdas que hubo...? Que él finalmente dijo, bueno, ahora voy a declarar después de seis meses de estar en rebeldía, y una situación complicada, porque tenía casi un jury, o una especie de etapa previa de un jury en la Procuración, donde colegas suyos dijeron que era una falta grave, ¿no?, presentarse ante un juez que lo está requiriendo, y por eso Stornelli decide presentarse. Bueno, vamos a ver si finalmente se concreta, estaba previsto para hoy, si presenta un escrito, si contesta preguntas y demás, ¿no? Recordemos que se le imputan varios hechos de extorsión de esta causa que se inició en pleno verano con la denuncia de Pedro Echeveste. Bien. Bueno, en un ratito, si te parece, retomamos este distósito, y los nuevos temas que podamos... Sí, hay algún caso policial, también la muerte de una chica en General Villegas, ayer se encontró el cuerpo, una chica de 17 años, hay un detenido también, y hay también otro femicidio. Bueno, yo no dije nada todavía, pero lo vamos a aportar al programa, porque hace la realidad de la mañana, la línea B de Subtes está parada, y vos has sido una víctima al respecto, ¿no? Tal cual, me enteré cuando estaba por salir. Bueno. Que no había Subtes, no sé si vuelve al mediodía, dicen los metroderegados que hubo incidentes en uno de los talleres. Así parece, con otro delegado de la UTA. Claro, de otro gremio, y entonces se decidieron parar. Bueno, en principio la línea está parada, así que... Es la B, recordemos, ¿no? Solo la B. El resto de la línea funciona. Sí, señor. Bueno, será hasta luego, gracias. Un abrazo. Me voy al encuentro de Gerardo Puig ahora. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo andas, Juan? Buen día para todos. Bueno, con ganas de empezar a palpitar ya este fin de semana deportivo. Este, no sé si hay algo que venga de ayer que tiene que ver probablemente con Gallardo, que estapa de los diarios, porque bueno, la venta de Palacios, de Ezequiel Palacios, no le ha gustado nada, aparentemente, ¿no? Nada por la forma. Y lo hizo saber en la conferencia de prensa señalando, no sé cuál era el apuro. Y la verdad es que tiene razón, ¿no? Porque Palacios, un chico muy joven que le ha rendido mucho a este River, tendrá que afrontar partidos que son importantes todavía, como por ejemplo lo que es una final de Copa Argentina, o los últimos partidos de esta Superliga en el año, sobre todo pensando en que River necesita ganarlos para ubicarse bien arriba. Y bueno, va a jugar ya con la cabeza puesta en lo que es casi un hecho, una transferencia millonaria al fútbol europeo, al Bayer Leverkusen. Así que esto ha incomodado y mucho a Gallardo, que es muy hábil declarante, lo expuso ayer en la conferencia de prensa. Fue un palito para la dirigencia. No es la primera vez, hay que decirlo, la relación de Gallardo con la dirigencia es muy buena, pero cada vez que algo no le ha gustado, lo ha hecho saber, y sin dar mucha vuelta, ¿no? Bueno, ayer fue el caso. Respecto de su continuidad, no aclaró absolutamente nada y dijo que eran los periodistas más ansiosos por saber qué iba a hacer antes que lo que él tenía en mente, que iba a pensar todo, sobre todo apuntando al desgaste que genera ser técnico de River una vez que termine este semestre. Así que algunas semanas más habrá que esperar, tendrá que esperar sobre todo el hincha de River para saber si Gallardo continúa al frente del plantel. Yo creo que no hay mucho para que haga pensar que no lo va a hacer. Bueno, está muy bien. Yo que soy mal pensado, escuché la conferencia de prensa y yo creo que, no digo que rompió lanzas, pero no se puede meter él con la necesidad de los dirigentes de hacer caja para administrar el club. No los puede mandar al frente así como lo hizo Gallardo. A mí me parece que por ahí esto quiebra un poquito la... Yo creo, como vos, en esto de que no debe meterse en la forma de la dirigencia de hacer dinero. Digo que no es la primera vez que lo hace. Digo, lo de exponer a la dirigencia con una negociación que no le gusta por el tiempo en el que se realiza. Y él no sabe, viste, si se necesita la plata para pagar la luz y el gas. No lo sabe. Bueno, así que habrá que ver. Pero habrá que ver si hay alguna charla que se conozca entre Gallardo y Rodolfo Donofrio, el presidente. Pero entiendo, Hugo, que con el deseo de la dirigencia de que Marcelo Gallardo continúe y que no haya nada que lo incomode, no creo que ningún dirigente se le ocurra decirle A por esta declaración. Hay cosas más fuertes. Yo entiendo. Lo entiendo perfectamente que los dirigentes no van a decir absolutamente nada, pero Palacios se va al Bayer Leverkusen, ¿no? Sí, serán 13.500.000 euros limpios para River. Es una transacción que se hace por 15 millones de euros, que era el monto de la cláusula de rescisión. Bueno, ese es el monto finalmente porque se realiza la transferencia. Es un dinero importante para un futbolista que el año pasado estaba con un pie en el Real Madrid. Bueno, finalmente, por una lesión en ese momento, la transferencia no se realizó. Y ahora el Leverkusen, que es el equipo en el que está, por ejemplo, Lucas Salario, viene decidido a desembolsar ese dinero y por eso Palacios continuará su carrera en Europa. Y parece que no va a ser el único, ¿eh? Porque también está cerquita Martínez Cuarta, Luca Martínez Cuarta, de continuar su carrera en el fútbol europeo. De ser estos dos futbolistas solamente lo que dejan River, bueno, Gallardo logrará sostener la base, ¿no? Porque, digo, para reemplazar a Martínez Cuarta, tiene, por ejemplo, a Pablo Díaz. Para que juegue Palacio hay volantes que quizás no son de la misma característica, pero que le va a permitir a River sostener la base y sobre todo la identidad de un equipo, que, bueno, muestra que está en un muy buen nivel. Bueno, después vamos a retomar el contacto con los partidos de fin de semana, con la Superliga, y algo más que vos tengas por ahí. ¿Querés aportar algún titulito? Bueno, obviamente vamos a hablar de esta Superliga que va a tener mañana sábado el plato fuerte con el enfrentamiento entre Boca y Argentino Juniors, que es el enfrentamiento entre los actuales líderes de este certamen, así que va a estar bien, bien interesante, sobre todo porque será un partido con mucho morbo y mucho de política, así que después vamos a poner un poquito. Mucho morbo porque Maradona y Riquelme van a estar en la cancha, aparentemente, y porque juegan el equipo del presidente entrante contra el equipo del presidente saliente. Exactamente. Además, ¿no? Y sobre todo a un fin de semana de las elecciones. Claramente. Así que la verdad que va a estar realmente interesante por lo que pase adentro como por lo que pase afuera. Seguro. Bueno, después vamos a tocar ese tema seguramente. Gracias por ahora y le digo ya muy buen día a Marcela Barbero. Hola Hugo, buen día. ¿Qué tal? Muy bien porque te tengo más cerca. Bueno. Tómalo como piropo. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. No, que ayer te había subido ya el último micrófono y está muy lejos. ¿Cuánto es? Son 50 centímetros. Sí, son 50 metros más allá. Mi vista no da para tanto. Qué exagerado. Bueno, ¿habemos lluvia esta tarde? Ah, sí, parece, ¿no? El servicio meteorológico ya viene pronosticando que la tarde y noche de este viernes habrá algunas tormentas aisladas hacia la tarde y un poquitito más tenues a la noche. Pero vayamos con los datos del tiempo a esta hora. Ya es una mañana calurosa en Buenos Aires, muy linda, con cielo despejado, con 25 grados, dos décimas de temperatura, 42 es el porcentaje de la humedad y 1.004,2 hectopascales la presión. El viento sopla en el sector noroeste a 14 kilómetros por hora y esperamos una máxima de 30. Entonces, recordamos que las lluvias, alguna tormenta que será a la tarde con probabilidad de lluvias que se van a quedar hasta la noche de este día viernes. Después vemos cómo sigue el fin de semana. Bueno, en un ratito vamos a deslozar sábado y domingo. Una cosa más y nos vamos a la pausa. Tiene que ver con Uruguay. Finalmente ayer se ratificó que Luis Lacalle Pou será el nuevo presidente uruguayo por los próximos cinco años y que después de 15 cambia el signo ideológico de gobierno. El Frente Amplio, un frente de diversas organizaciones de izquierda, una coalición que se movió entre el centro izquierda y más hacia la izquierda con Pepe Mujica, pero que se había moderado bastante con la presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Bueno, ahora viene Luis Lacalle Pou del Partido Blanco, que es un partido tradicional del Uruguay, muy conservador. estar acompañado en esta coalición también por gente del Partido Colorado, que es el otro gran partido uruguayo histórico, y por un nuevo partido que es una especie de elemento disruptivo dentro de la política uruguaya, más al estilo, te les diría yo, de Vox en España que del partido de Bolsonaro. Pero hay allí, con un 10% casi de los votos, una posibilidad de que el electorado uruguayo encuentre nuevas vertientes. Por ahora, durante los próximos cinco años, Luis Lacalle Pou será el presidente, vendrá él aquí a Buenos Aires a la asunción de Alberto Fernández. Otro que no va a venir es Nicolás Maduro. Tampoco va a venir Lula. Que me cuentan que con muchísimo criterio dijo, y a mí me parece que esto hay que resaltarlo porque es para aplaudir, que él no quería venir a la asunción porque seguramente si él venía, la relación entre Brasil y la Argentina, debido a Bolsonaro, obviamente, se iba a entorpecer mucho más aún. Y me parece muy interesante, muy valiente de su parte, hacer ese tipo de declaraciones. Va a venir entonces... Ah, no va a venir el Rey de España. Eso también quería marcarlo. No va a venir Janine Áñez, la presidenta encargada en Bolivia, aunque sí parece que va a ir a la reunión del Mercosur, que se va a hacer la semana que viene, en Brasil. Ha sido invitada por Bolsonaro. Ahora, el presidente de la Argentina va a estar allí y la Argentina todavía no ha reconocido al nuevo gobierno de Bolivia, con lo cual va a haber una situación diplomática bastante, bastante complicada allí. Perdón, Hugo, te hago una consulta. Cuando los países no vienen a la asunción... No son los países, son los mandatarios, ¿no? Bueno, los mandatarios, pero en definitiva representan... Sí, que los representan. Claro. Va a venir, por ejemplo, Díaz Canel, el presidente de Cuba. Está confirmado. Sí, pero cuando dicen que no a la asistencia, ¿tienen que justificar o no? No, no lo sé, pero me parece que no sé que el Rey de España justificó diplomáticamente que él no puede salir de España por la situación política que tienen internamente. Ahora, vos podrás decir, esta es una excusa, ¿cómo no va a poder venir? Cada cual dirá lo suyo. En el caso de Nicolás Maduro y en el caso de Yanín Áñez, yo sé que fue una gestión directa entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, que entre ambos se pusieron de acuerdo de no invitar a ninguno de los dos. Claro. Porque Macri, de algún modo, creía que la presencia de Maduro le iba a complicar, etcétera, etcétera. Pero no me parece que lo tengan que justificar. Es justificado que no venga Piñera, por ejemplo. Sí, claro, porque la situación es distinta. Pero yo no sé si no viene, porque son dos horas de vuelo, ida y vuelta, y cuatro de dos de vuelta, cuatro. Bueno, viene la calle. Ahora, yo no sé si la calle va a estar asumida el 10 de diciembre, yo creo que no. Me parece que es en enero. Vendrá Tabaré Vázquez, como representante del Uruguay. No, la que viene, sé, es la esposa de, uy, cómo estoy hoy con los nombres, del expresidente uruguayo. Ah, la senadora, la senadora Topolansky. Topolansky. ¿Sofía es? No me acuerdo. Bueno. Ella sí sé que viene. Ahora lo buscamos. Porque aparte creo que tiene un cargo, aparte de ser de senadora, tiene un cargo, claro. Ella creo que viene, porque la escuché ayer en una nota y confirmó. No sé si Lucía. Lucía, Lucía, sí. Bueno, ahí está. Vamos a ver la semana que viene la lista de aquellos que van a venir. Algunos invitados y otros colados, como siempre. Bueno, sí. Pausa en Periodismo a Diario. Ya volvemos. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Periodismo a Diario Por Ecomedios La mejor manera de leer los diarios Manejando hacia el trabajo No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en la app de Galeno accede a tu cartilla, credencial y resultados de laboratorio. Saca turnos, gestiona trámites, realiza videoconsultas médicas las 24 horas, obtene tu receta digital y más. Descargala en tu celular y evoluciona con nosotros. Galeno. La salud de estar juntos. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retaza. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obténilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información. Consulte en bancocidad.com.ar conforme a R915 para 2017. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. BAM Buenos Aires. ¡Gracias! 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 En Buenos Aires, el cielo está despejado, 25 grados, 2 décimas la temperatura, 42 el porcentaje de la humedad, 1.004, 2 hectopascales la presión. Recordamos, para este viernes una máxima pronosticada de 30 grados con tormentas aisladas hacia la tarde noche. Bueno, les recomiendo hoy comprar el papel, en papel, el cronista comercial. ¿Por qué motivo? Porque viene con el anticipo de lo que va a venir el año próximo, de acuerdo a la visión de los líderes empresarios. El cronista está cumpliendo 111 años y hacen este informe, no solamente funcionarios, sino empresarios y especialistas de economía, finanzas, negocios, políticas. Realmente es un suplemento imperdible para guardar. Bueno, el cronista comercial del día de hoy está en la tapa del diario de papel y viene junto al diario que se compra obviamente en los kioscos, no está en la versión web. Eso es lo que quiero explicar. Claro, claro. Bueno, hablando del cronista, yo les leí antes del titular, aparentemente han detectado que hay algún tipo de tironeo, chispazos lo llama el cronista, entre Alberto y los gremios. Bueno, dice el cronista comercial, en boca de Alberto Fernández, bueno, hace un resumen de lo que sucedió ayer. De la siguiente manera, Marcela. Al participar del encuentro de la Unión Industrial Argentina, el presidente electo remarcó ayer su decisión de resolver con la CGT la necesidad de diferenciar las negociaciones salariales de acuerdo con la escala y ubicación de cada firma. Sus palabras fueron bien recibidas por los empresarios, pero el secretario general de la Central Obrera, Héctor Daer, advirtió que los trabajadores de todo el país tienen un mismo estándar y que el tema se debe corregir con beneficios tributarios. Muy bien, tapa entonces del cronista comercial con esta secuela de la presencia del presidente electo ayer en la Unión Industrial Argentina. Para hablar del tema, vamos a tomar ya mismo contacto con José Urtubey, que es dirigente industrial, que por supuesto estuvo presente y bueno, nos va a dar algunas impresiones de de Fernández y de Macri, que al fin del día fue casi a despedirse. José, buen día. Hugo Grimaldi aquí en Buenos Aires en Ecomedios. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Estoy medio bajo. Bueno, bueno, ahí te están mejorando el retorno. Bueno, quería, bueno, primero preguntarte por Alberto Fernández. Vamos a empezar por el que entra, que tenía toda la expectativa puesta. ¿Cumplió las expectativas? ¿Le parece que está bien rumbeado el hombre? Sí, creo que un ordenado, un negocio productivista, obviamente con lo federal. Bien rumbeado, con muchísimos desafíos. Veis que no va a ser un año fácil. Creo, sobre todo, que recuperar la producción, el aparato productivo totalmente quebrado es complicado. Pero vamos a tener que, sin lugar a dudas, buscar soluciones compartidas. Sí, seguramente. Además va a haber que poner entre todos mucha creatividad, ¿no es cierto? El punto que hizo Fernández tuvo que ver con la deuda, pero también habló sobre expectativas de exportaciones y sobre la atención que el gobierno le va a prestar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, la deuda, no hay que pagarla, hay que ahorrar las deudas, pero creo que por la tremenda expectativa, en cuanto más a la deuda, no puede ser al revés. Y por supuesto, en cuanto a la expectativa, hay que ahorrar las deudas, pero no a costa de la producción. En un momento dado, Alberto Fernández dijo, quédense tranquilos, que no vamos a traer bicicletas de Corea, creo, o zapatos de Brasil. Bueno, nadie cree que va a suceder eso. Me parece que empieza un periodo de mayor tranquilidad para las empresas locales. ¿Eso generará, en todo caso, algún apetito por invertir por parte de esas empresas? Yo creo que primero, por supuesto, pero hay que antes que invertir o usar la capacidad del instalador. Claro, hay 50% por lo menos. Sí, sí, y eso requiere de capital de trabajo, de financiamiento para el capital de trabajo en el Estado. Claro, claro, claro. ¿Y los bancos van a poner algo? Bueno, seguramente todos vamos a poner en la misma mesa, buscan soluciones compartidas. Bueno, y esto, por supuesto que fue muy bien tomado por el auditorio, ¿no? Sí, 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 porque aparte había muchos de los niños y hay, bueno, muchas ganas de poner el cabo para rompear. Bueno, y un solo comentario sobre Mauricio Macri, porque la verdad que la línea viene con un poquitito de ruido y se complica la comunicación. Hizo una despedida, pero me da la impresión como que fue despedido con cierta frialdad. Una despedida en donde se es consciente que la economía y la industria particular es muy dañada. No, ya la línea terminó de colapsar. Bueno, estábamos ahí comprometidos, lo vamos a dejar acá. Lo que más interesaba era un poquito la expectativa sobre el discurso y sobre las cosas que dijo ayer Alberto Fernández, que no fueron muchas. Yo creo que el principal problema, como lo dije al principio del programa que tiene Fernández, es que todavía no puede mostrar un equipo económico y mucho menos un plan. Y que eso lo deja en situación de vulnerabilidad política. Parece que recién el día 6 se está tomando el tiempo. Hay algunos medios que dicen que lo está tratando de convencer a Roberto Lavagna ahora poniéndolo como una suerte de ministro coordinador. Otros medios comentan que es Cristina Fernández la que ha pedido a Lavagna. No quiere para nada poner ser ministro el ex ministro porque es lo que le prometió a sus votantes justamente en las elecciones. Me da la impresión como que si Lavagna toma protagonismo será a partir de la coordinación de ese Consejo Económico y Social que se anunció ahora 10 días y que todavía no tiene ni siquiera un primer borrador. Nadie se ha puesto a trabajar al principio. Al respecto, esa era una de las preguntas más que yo tenía para Urtubey. Si en la UIA por lo menos internamente tienen algún paper de trabajo al respecto. Bueno, hasta ahora no se da. Lo de Fernández es verdad, es pura expectativa. Los industriales contentos porque van a gozar nuevamente de protección. No será un país cerrado, dijo Fernández, pero esto que les comentaba yo con respecto a las bicicletas y a los zapatos lo dijo él allí y obviamente arrancó el aplauso. Así que tema del día, la presencia del presidente electo allí en la Unión Industrial. Y yo les decía que tenemos que prestarle atención, y me parece que mucha, a la misa que va a haber el 8 de diciembre en la Basílica de Luján. El 8 de diciembre es el Día de la Virgen, nada menos, a dos días de la asunción presidencial. Y allí estarán, han confirmado su presencia, Alberto Fernández y Mauricio Macri. En lo personal me gustaría que estuvieran uno al lado del otro, yo no sé si eso se va a lograr, pero es probablemente una buena oportunidad, ni siquiera pienso en que se cierre la grieta. Digo, es una muy buena oportunidad para que muestren madurez política. Se llama la misa de la unidad, la convoca la iglesia, en una fecha realmente importante para la iglesia. Allí está trabajando mucho el nuevo arzobispo de Mercedes Luján, Jorge Schnein. Y dicen los medios, a mí no me consta, pero puedo en todo caso comentarlo, porque siento que podría ser así. Dice Clarín, por ejemplo, no sería extraño que el Papa envíe una breve salutación. Así que bueno, una misa de este estilo, y si hay una salutación papal, y si ambos están juntos, en todo caso, políticamente no, pero por lo menos para la vista sí, dentro de la Basílica de Luján me parece que es todo muy emblemático. Y ojalá que sea el puntapié inicial de esta unidad que la iglesia pide. Yo no creo en las unidades, nunca es bueno la unidad, pero por lo menos la convergencia. No puede ser que todo el mundo piense igual, sería realmente muy feo. Mucho peor cuando lo impone el Estado, que todos tienen que pensar lo mismo. Y por eso, y salto del tema, pero tiene que ver con lo mismo, cuando ayer Ebe de Bonafini pide que el gobierno se apodere de los medios, a mí me parece que esto sería justamente esto malo del pensamiento único. Está bien, lo dice Ebe, casi algo inimputable, pero es Ebe de Bonafini. Y que pida que el Estado se apodere, el verbo apoderar realmente muy fuerte, de los medios, implica evidentemente pensamiento único, unidad desde un punto de vista de que todo lo demás no sirve y que va en contra de cualquier deseo de convergencia, que es lo que precisamente creo que esta misa pregona. Bueno, 10 y 10 de la mañana, veníamos atrasados con las pausas comerciales, vamos a cumplir ahora y después tendremos un rato más de programa donde les prometo inclusive una nota para hablar con alguien que tiene que ver con José Ortega y Gasset. Porque se han cumplido 80 años de aquella famosa frase de argentinos a las cosas, a las cosas, esa apelación de Ortega en su tercera visita aquí en la Argentina. Así que hablaremos en un ratito también con alguien que conoce el pensamiento de Ortega y Gasset que está en este momento rememorando aquello que ha sucedido hace unos días, el 27, hace 80 años atrás. Bueno, vamos a la pausa y después mucho periodismo diario todavía hasta las 11. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya. Líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera. Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio. Y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones, Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Montequemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Facebook.com Barra Ecomedios mil dos veinte Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario Por Ecomedios No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en la app de Galeno accede a tu cardilla, credencial y resultados de laboratorio. Saca turnos, gestiona trámites, realiza videoconsultas médicas las 24 horas, obtené tu receta digital y más. Descargala en tu celular y evoluciona con nosotros. Galeno. La salud de estar juntos. Cuando quiero hacer un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 del 2019 hasta el 31 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R915 para 2017. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe A word I say We can't go on We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams On suspicious minds So if an old friend So if an old friend I know Stopped by to say hello Would I still see suspicion in your eyes But here we go again Asking where I've been Asking where I've been You can't see the tears are real I'm crying As I'm crying We can't go on together With suspicious minds And we can build our dreams Or suspicious minds Oh, let our love survive Oh, dry the tears from the wind Best don't let a good thing die When, honey, you know I have never lied to you 10 de la mañana, 18 minutos Iniciamos formalmente la segunda hora de periodismo aviario Aquí en Ecomedios 26 grados, 4 décimas la temperatura actual 41 el porcentaje de la humedad 1.003 Decimal 6 hectopascales la presión El viento está soplando el sector noroeste A 13 kilómetros por hora Y el cielo está despejado Recordamos la máxima para hoy 30 grados Con probabilidad de tormentas aisladas Hacia la tarde y noche Probabilidad que... Probabilidad que creo... Podría que es muy probable Sí, 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 sí Es probable, probable, probable Porque aparte está bajando la presión Está subiendo la humedad Ah, bueno Bueno Todavía el cielo no lo... No, está re lindo No, no, no El cielo está completamente despejado Tomás Amerio con nosotros ¿Cómo estás, Tommy? Buen día, Hugo ¿Cómo va todo? Él siempre viene con su computadora de bajo el brazo Porque desde ahí trabaja la página de internet de la radio Por supuesto Por supuesto, así es Y venimos con un tema delicado, Hugo Porque sabés que ayer Jonathan Cristaldo Delantero de Racing Fue denunciado por violencia de género Sí Por la chica que es su novia La denuncia fue radicada en Tigre Racing juega hoy Estaban separados Y después de todo caso lo vamos a comentar con... Con Rafa Con Rafael Pero se reunieron, no se sabe por qué Y cuando termina la reunión La chica denuncia Y muestra una fotografía de su cara Exactamente Y después mostró un video En el que dice Por acá me arrastró Por acá esto O sea, algo bien detallado Bueno, en concreto hizo la denuncia Que es lo que vale Exactamente Y esto le provocó al jugador Más allá de la situación judicial Una suspensión Ahí está En el club En un principio se armó mucha polémica Porque tres horas después de la denuncia Salió la lista de concentrados de Racing ayer Primero que a Codet En la conferencia de prensa No le preguntaron nada de la situación Pasó a la hora después de la conferencia de prensa de Codet Salió la lista de concentrados Y estaba cristaldo Obviamente esto generó repudio Por parte de un montón de sectores Y Racing luego Lo bajó Resolvió bajarlo Le dio una licencia por cinco días Para que la investigación avance Emitió un comunicado En el que Racing dice que Está comprometido para erradicar la violencia de género Y lo más importante me parece De este escrito Es que El club se compromete A que de aquí en adelante Se haga un protocolo Para proceder En este tipo de situaciones Para que no haya Para que no quede librado al azar Bien Todos los clubes deberían por ahí hacer lo mismo Vélez por ejemplo Tiene un área Directamente de violencia de género Y ha habido charlas Y demás Me parece una iniciativa Interesante Y sé que otros clubes Se han contactado Para seguir en esta situación Me parece que los clubes con la función que tienen Bueno Bueno en concreto no juega En concreto no va a jugar Jonathan Cristaldo Fue separado del plantel Y después Grabois dijo que Sabes que lo increparon En el aeropuerto de Bolivia Llegó para investigar Supuestas violaciones a los derechos humanos Fue increpado Dijeron que Le habían dicho Volvete a tu país Y él dijo Ojalá me hubiesen dicho Volvete a tu país Dice que los encerraron Los interrogaron Pero que finalmente Están bien Y que Dijo que él Si iba a pedir un bono Para sus trabajadores Representante obviamente De cartoneros Que es de 4.500 pesos Por cada trabajador Bueno Otro Es decir Tenés por un lado A Cristaldo Por otro lado A Grabois ¿Algún otro personaje En la página de internet De la radio? No señor Por ahora Estamos bien Recordemos que el subte B En teoría A las 13 Estaría nuevamente Ya funcionando con normalidad Ah Es lo que nos decía Rafa Hace un ratito Bueno Bueno Pero ha dejado Por supuesto Un montón de gente Este Varada Sin venir Gente varada Por una discusión gremial Aparentemente Bueno Rafael Vuelvo a vos Este Estaba un poco Siguiendo por televisión El tema Del Del micro Está hablando En este momento Jonathan Robert Que es el fiscal Allí en Chacomus Este El micro Se despistó Dice Algo que todos Este Ya sabíamos Me imagino Yo Que hay otros testigos Que son Por ejemplo Los papás De los chicos Que iban dentro del micro Y Y alguna que otra persona más ¿No? Hay alrededor de 10 testigos Ya Claro Que declararon la causa Claro Obviamente no los niños Sino adultos Y otros Otros Este Adultos que iban en el ómnibus Otros choferes ¿Te acuerdas que ayer se Escuchó el testimonio De un Del conductor De otro colectivo Que también vio Dijo haber visto La polvareda Y que después El Bueno ya el vuelco Así que Hay otras declaraciones Testimoniales También tenían Que declarar Supuestamente ya lo hizo El otro chofer Que iba en el ómnibus Claro Y hoy está previsto Entonces ya De aclaración De Héctor Maddonado Que era el conductor De 48 años Que está Que quedó aprendido ayer Por decisión Justamente el fiscal Robert Y que hoy lo va a indagar ¿No? Eh sí Lo va a indagar Y dice el fiscal Estoy leyendo un videograf Después de la indagatoria Decidiré Claro Si queda detenido o no Porque tal como vos Nos contás siempre En la provincia De Buenos Aires Quienes hacen la instrucción Son los fiscales ¿No? Claro Y Pero el que ordena El arresto Es el El juez de garantía ¿No? Es como El sistema que En algún momento Se va a terminar Aplicando a nivel nacional Quien ordena un arresto Es el El juez de garantía El fiscal tiene la posibilidad De esta figura De aprehender ¿No? De dejar detenida A una persona Pero por un Plazo Un lazo Plazo muy mínimo ¿No? 48 horas 24 horas Que es lo que ocurrió ayer Él mismo ordenó La aprehensión Pero una vez que Que lo indaga Ahí sí o sí Tiene que resolver La situación procesal Y si cree Que tiene que quedar detenido Esto lo tiene que resolver Ya el juez de garantía ¿No? Se lo pide el juez de garantía Es quien resuelve De acuerdo con las constancias Que hay en la causa De todo modo Como es un homicidio Culposo Como venimos diciendo No es que tuvo la intención De generar esto No es un homicidio Con doble eventual Como puede ocurrir En algún accidente De tránsito Se supone que debería Quedar en libertad ¿No? Sí Bueno Esperemos Con el curso del día Dejemos este tema De momento Y te Te pido algún otro Como para Como para ir Complementando Vos Antes Nos hablabas Del tema De Stornelli Que Se supo si viaja No viaja a Dolores Bueno Está previsto que viajara hoy Así que Digo por la hora que es Probablemente esté en tránsito Hacia Dolores Seguramente llegue Antes de la una Recordemos que esta fue La segunda citación Que se le hizo Luego de que él Enviara un escrito Al juzgado Diciendo que se iba A presentar En el medio Cambió de abogados El segundo abogado Que Lo representó Cerolini Fue rechazado por el juez Porque es Defensor de otros Imputados en la causa Y bueno Podría Contradecirse Digamos O estar en Contradicción Los intereses De De los defendidos Por eso lo rechazó Y terminó Nombrando a otra abogada Una mujer En su momento Se entendió que esto quizás Era para seguir ganando tiempo Lo cierto es que ya No tenía mucho más Más tiempo Para Para seguir dilateando La cuestión Y hoy entonces Estaba presentándose Son Varios hechos Por los cuales Se lo va A interrogar El primero es el de El que dio origen A la denuncia De Pedro Echevez Este productor Que dijo que Marcelo D'Alessio Le había dicho Que para que no Lo detuvieran La famosa causa De los cuadernos Tenía que poner 300 mil dólares Y ahí hubo un viaje A Pinamar Donde D'Alessio Estuvo reunido Con Estornelli Y en un momento Dice Echevez Que se dieron La mano Con Estornelli Que es lo que Venía a representar Una suerte De arreglo Supuestamente Lo que le había D'Alessio Que eso significaba Que estaba todo bien Que no lo iban A mandar a detener Pero entonces Que tenía que pagar Ese fue el primer Hecho Por el cual Explotó la La causa Después se conocieron Otros Por ejemplo El espionaje A un piloto De aviación Castañón Que era Ex pareja De la actual Pareja De Estornelli Ahí se hablaron De cosas más graves Inclusive De plantarle drogas Para armarle una causa Eso también Castañón Declaró también El expediente Como testigo Y damnificado También se habló De otro caso El empresario Mario Cifuentes A quien también Le habría También habría sido Coaccionado Bueno El caso también De un ex funcionario De PDVSA La petrolera Venezolana Que dijo que también Fue víctima De una suerte De extorsión Y que D'Alessio Lo llevó Medio a declarar A la fuerza A la fiscalía De Estornelli Y que estuvo presente En la declaración También es un hecho Llamativo Sin tener Digamos Ninguna vinculación No era empleado De la fiscalía De Estornelli Tampoco fue como abogado Pero estuvo ahí Mientras él declaró Lo filmaban Bueno Sobre todos estos elementos Es lo que se le va A interrogar hoy Claro Se habla de que va a presentar Un escrito Y que igual De todos modos Va a aceptar Contestar preguntas ¿No? Bueno Veremos Obviamente que hoy No lo vamos a saber Pero en todo caso Lo hablaremos En el caso El lunes Exactamente Bueno No sé si de acá Fin del programa No te vamos a volver A retomar el contacto Por las dudas Te digo Buen fin de semana Que la pasé bien Que gana Racing Esperemos Que juego hoy a la noche Sí, sí Ahora lo hablo con Gerardo Chao Dale, un abrazo Chao Estoy con Gerardo Estoy con Gerardo Puy También Juega hoy a la noche Decía Rafael ¿Tenés la grilla Para hoy Gerardo? Sí, claro Con dos partidos Comienza a las 7 de la tarde Con la visita De gimnasia De Diego Maradona A Van Fiel Un partido Importante para ambos Diría Más aún Para Para el conjunto platense Que está Necesitado De De ganar No digo Todo de aquí Hasta el final Del campeonato Pero Pero casi Para tratar de descontar Una cantidad de puntos Muy importante Si quieres todavía soñar Con crearse en primera división Realmente la tiene Muy muy difícil El equipo de De Diego Maradona Esto decía Va a ser 7 de la tarde En el Florencio Sola Del Estadio del Taladro Y después Bueno Lo que decía Rafa 21 a 10 Racing que va a enfrentar A Defensa y Justicia De un lado El equipo de De Chacho Caudet Enfrente El buen equipo De De Florencio Varela Que Intentará también Dar la sorpresa En En Avellaneda Racing que De ganar Al menos Momentáneamente Digo hasta lo que ocurra Mañana en la bombonera Va a alcanzar A A Boca Y a Y a Argentinos Juniors En la cima De las posiciones Porque Racing Tiene 25 Y Boca Y Argentinos Tienen 28 Así que En ese caso A la Academia Le convendría bien Ganar obviamente Y después esperar Que repartan puntos Para al menos Seguir a un puntito De los dos Bueno Bueno Lo que va a ocurrir En el En el día de hoy Y mañana Mañana vamos a tener Tres partidos 17-35 Un hecho que Aquí en la ciudad De La Plata Es muy muy esperado Obtener un buen Afuera Mánager de Boca River Primeros Lindo partido Siendo el lateral izquierdo Salida Partido del domingo Y del lunes Completos Perfecto Bueno Ahí estábamos Con Gerardo Puig Hablando del partido Del fin de semana Puntualmente El de Boca Argentinos Juniors Los dos están Primero En la tabla De posiciones Vamos a hacer Una pausa Probablemente Sí Seguro Va a ser la última Del programa Después cuando volvamos Si nos vamos a dedicar A hablar un ratito largo De José Ortega Y Gasset Un filósofo español Que estuvo tres veces En la Argentina Que amó a la Argentina Y que le dejó Muchos consejos Consejos que hoy 80 años después Siguen estando Plenamente vigentes Ya volvemos Somos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Vení a Onfit Y encontrá Las mejores máquinas Profesores especializados Clases a tu medida Y la mejor relación Precio-beneficio En gimnasios www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Misión Periodismo a diario Llevarle por Ecomedios Todas las mañanas Todos los diarios Desde el kiosco A sus oídos No hay nada más saludable Que sentirse acompañado Por eso en Galeno Evolucionamos con más servicios Y coberturas Planes para cada necesidad La mayor red de sanatorios Y centros médicos propios Y las mismas ganas De seguir acompañándote Botiza tu plan En egeordmedio Galeno.com.ar Galeno La salud de estar juntos Es ese salud Órgano de control 0800-222-Salud De web SSSalud.gov.ar Cuando quiero hacer un café Busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo Busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia Te ofrece un plazo fijo digital Con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora Desde VIP O cajeros de la red Link En forma simple y segura Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Desde hace 50 años Tenadis Siderca Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento basado En la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones ¿Sabías que en la ciudad Si estás por alquilar Tenés Garantía VA Que te brinda Una garantía accesible Y segura Si no contás Con una propiedad Lee más Sobre Garantía VA En el chat De la ciudad En Whatsapp 11 50 500 147 Vamos Buenos Aires Comprándolo todo Ortega y Gases Sonrisa de ida La fiesta empezó Quiendo el móvil Calle para atrás Gente germinando Esperando el sol Un bicho con cortina No tú al sin carnet Un manual de ida Manual pa' volver Oh Oh Ten la uva al vino En la papa al puré Ten la papa al vino Y al voto después Entre chiste y chiste Se me confundió Si me lleva el pingo O el pingo Soy yo El amor a la jena Mostró la vida Treinta y nueve minutos Pasaron de la hora diez Veintiséis grados cuatro La temperatura actual En Buenos Aires Cuarenta y uno El porcentaje de la humedad Y nuestra experta musicóloga ¿Qué tiene que decir De esta cortina? Esto es divididos Divididos Sí, divididos El tema de mollo Ortega y Gases ¿Viste? Viene bien Con lo que vamos A hablar ahora Enrique Bianco ¿Cómo estás? Buen día Hugo ¿Cómo vas? Buen día a la mesa Bueno, estábamos Hablando de Ortega y Gases Desde temprano Yo toqué el tema Por aquella famosa conferencia Que dio en la Universidad de La Plata El veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y ocho Donde Apeló a los argentinos La famosa frase Sí, sí, argentinos a las cosas Hay como distintas interpretaciones Pero la más clásica Debería ser Muchachos Pónganse las pilas Más o menos Pero también podría ser una motivación Podría decir Vamos que ustedes pueden Ustedes pueden Por esto, esto y esto Exactamente Bueno, ahí Marcela Barbero Nos va a leer esta pequeña frase De Ortega y Gases Que está al comienzo de la conferencia El primero habla del hecho de hablar con frases Para meter en la cabeza de los demás conceptos Y bueno, fíjense Si lo hace Este Este Mirá, veintisiete de noviembre Claro, dos mil novecientos treinta y ocho Dos mil novecientos treinta y ocho En la Universidad de La Plata Bueno, ahí vamos con Con la famosa frase Dale Sugiero que tengo una gran fe en mi prédica Paladina o solapada Pero constante ante los argentinos Mi prédica que les grita Argentinos A las cosas A las cosas Déjense de cuestiones previas personales De suspicacias De narcisismos No presumen ustedes De brinco magnífico Que dará este país El día que sus hombres Se resuelvan de una vez Bravamente A abrirse pecho a las cosas A ocuparse Y preocuparse de ellas directamente Y sin más En vez de vivir a la defensiva De tener trabadas y paralizadas Sus potencias espirituales Que son egregias Su curiosidad Su perspicacia Su claridad mental Secuestradas Por los complejos De lo personal Este tipo sigue viviendo En la Argentina, ¿no? Digo No hemos hecho absolutamente nada En ochenta años No, no Este, al contrario Al contrario Involucionamos Este Vos traías Hoy aquí A consideración De los oyentes A un experto En Ortega y Gasset Exactamente Al profesor Al doctor Roberto Aras Que es Doctor en filosofía Y presidente De la Fundación Ortega y Gasset En la Argentina Y lo tenemos en línea Si te parece Lo saludamos Roberto, buen día ¿Cómo estás? ¿Te escucho un poco lejos? A ver, de nuevo A ver, ahora sí Ahí está, perfecto Muy bien ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien Por suerte Le quiero decir a Hugo Antes que arranquemos Con la nota Que de los profesores Que tuve en la universidad Creo que está en el podio Si no decir Segundo Primero y segundo Roberto Aras Dándonos clase De filosofía De antropología filosófica Un crack No tanto por lo que enseña Que por supuesto Sí Sino por transmitir La inquietud Por el conocimiento Es alguien que te despierta Ganas de estudiar Y de aprender Así que Pequeño homenaje Ahí entre paréntesis Roberto Gracias, gracias Bueno Dejamos picando un poco La lectura Que recién Hacía Marcela Respecto de esto Que nos interpela 80 años después ¿Cómo lo interpretamos? Como alguien Que nos está diciendo Muchachos Pónganse las pilas Como una expresión De deseo Como alguien que decía Ustedes la tienen fácil ¿Cómo se interpreta esto 80 años después? Mirá Varias cosas Primero Es interesante Notar que esta frase Ortega No la dice En una universidad Él estaba acostumbrado A tomar Digamos La cátedra universitaria Dar conferencias Pero esta la da En la municipalidad De La Plata Ah, nosotros teníamos Que era en la universidad No, no, no Por eso Esto es en la municipalidad Él Así como daba charlas Y cursos en la universidad También los supo dar En teatros Porque era tan grande El público Tan numeroso El público Que incluso A veces se salía De la universidad Y iba a teatros A dar sus Conferencias Aquí lo dio En Amigos del Arte Muchos cursos Durante Todas las visitas Que hizo la Argentina Pero bueno Esto es un detalle ¿No? Que lo hace En la municipalidad De La Plata Y después la idea De esa Rogativa Prácticamente Que hace De argentinos A las cosas A las cosas También hay que ponerla En línea Con lo que él venía Diciendo Ya De una década Atrás ¿No? En el año 29 Él publica Dos artículos Que fueron Dos bombas ¿No? De tiempo Uno se llamó La pampa promesas Y el hombre a la defensiva La segunda Entonces ya desde entonces Empezaba a reclamarle Al argentino Que Que lo veía Como alguien Que ponía Muchas excusas Antes de Entrar en Decía él En relación Vital Con los otros ¿No? Entonces a él como extranjero Le costaba Penetrar Esa coraza Que se armaba El argentino Para el trato Con los demás Y esa coraza Venía dada Decía él Sobre todo Por la función ¿No? Es decir Que anteponía ¿No? Al sí mismo Algo así como Una imagen De sí mismo ¿No? Entonces uno tenía Que verselas Con la imagen Ah, usted es El presidente Tal cosa Usted es El catedrático Tal Ustedes ¿No? Entonces era Primero la función Antes que la Que la persona Con todo La 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 pureza Que podía tener En el trato Con los demás Entonces Acá cuando dice Argentinos A las cosas A las cosas Quiere decir Miren ¿Por qué no hacer Un ejercicio De postergarse A ustedes mismos Y que cuando tratan Un tema No sea A la luz De A ver Este tema A mí ¿Cómo me puede Llegar a tocar? ¿No? Es decir ¿Yo qué puedo sacar De esto? ¿Cómo me perjudica O me beneficia? Sino ir a las cosas Como tales Tengo un problema El problema Es el que tengo Que solucionar Y no A ver Este problema Si yo lo soluciono ¿Qué consecuencias Me tiene? ¿Me trae para mí? ¿Subo? ¿Crezco en mi En mi carrera? ¿O en mi Mi Posición política? Sí, sí ¿No? Es decir Eso es un poco El argentinos A las cosas ¿No? Es decir El decir Miren Si ustedes Se dejaran De esas cuestiones Personales Bueno Miren Ahí podríamos ver Cómo el argentino Es un tipo creativo Es alguien Que tiene una potencia Espiritual Que le permite Enfrentar Grandes desafíos ¿No? Él decía Que la argentina Tenía un destino De grandeza ¿No? Es decir De llevar adelante Cosas importantes En el continente Entonces veía Bueno Todo esto Se viene A deteriorar Se viene a perder A diluir Justamente Porque Antes que eso Los argentinos Prefieren Ocuparse Diríamos nosotros De cosas menores ¿No? Ahora Roberto Este En aquella conferencia Se llamaba Meditación De un pueblo joven Sí 80 años después Yo decía antes Que creo Que involucionamos Me parece Que de jóvenes Pasamos a ser Adolescentes Sí Totalmente Es decir En buena medida Podríamos decir Que Ortega Tenía esa concepción En general Bueno De los pueblos Los pueblos jóvenes Son los pueblos Digamos Posteriores A la colonia ¿No? Entonces esos pueblos Realmente son jóvenes Si nos comparamos Con Europa ¿No? Que era un poco Lo que él tenía En la cabeza Entonces claro Nosotros Sí Después de esos 80 años Bien podría decirse Que hemos pasado De la niñez A la adolescencia Pero mantenemos Los mismos Las mismas características ¿No? Ahora Roberto Aún 80 años De esto ¿No? ¿Vos qué pensás? Que Ortega Tenía una visión Digamos Positiva Digamos El medio vaso Lleno Que el medio vaso Vacío Respecto de lo que Podíamos ser Como país Y De alguna manera ¿Qué diría Ortega Hoy? Viéndonos 80 años después Con esa idea Que él tenía Original De lo que Podíamos ser ¿No? Sí Él era un Entusiasta ¿No? De la Argentina Incluso En alguna obra Se llamó a sí mismo Argentino imaginario ¿No? Entonces él Realmente Quería mucho Y por eso En las páginas Del espectador Que era donde Publicó Todos estos ensayos Él decía Bueno Esto Ustedes no saben Realmente Quiénes son Esto tienen que descubrirlo Pero lo van a descubrir Si ustedes Se ocupan De dejar atrás El personaje Y se ocupan Entonces De lo que Las cosas son Y de ustedes mismos Como gestores ¿No? De esa realidad Podríamos asimilar La palabra Personaje A palabra Relato Que ha sido Algo que nos ha También acompañado Durante tantos años Totalmente Que nos compramos Un relato Una idea Y la realidad Va por otro lado Totalmente Y eso es que Ortega No pronuncia La fake news ¿No? Todavía sería más Que eso ¿No? Efectivamente Es decir Es la historia Que hacemos Como si nos compramos ¿No? Para estar tranquilos Y para generar O gestionar Nuestra Nuestra comodidad En el perímetro Del dos por dos Que nos puede llevar La vida Y en realidad Por eso Digo Él tenía la idea De que este país Estaba llamado A mejores cosas ¿No? A ejercer un liderazgo Que en definitiva No lo hacía Porque tenía Este problema Endogámico Que le impedía Ver más allá De sí mismo ¿No? Al argentino Y eso En el año 30 ¿No? Porque los escritos Son del 29 Bueno Provocó una Polémica Pero una polémica Que pocas veces Se ha visto Respecto de lo que sería La psicología Del argentino Y que Bueno Tuvo Infinidad de repercusiones En todos los medios Periodísticos Libros Realmente Fue un Sacudón Para Para Los lectores Argentinos El haber Escuchado A Ortega Que era Un personaje Muy querido Decir estas cosas Algunos Bueno Pero que En realidad Que desagradecido Que es Y él decía No, no Mi agradecimiento Es justamente Ser absolutamente Sincero Y absolutamente Decirles Que por el camino Que van Están desperdiciando Su destino Su futuro Cosa que hoy Si hiciéramos Futurología No nos impactaría Tanto Porque creo Que estamos Todos Un poco De acuerdo De que Vivimos Un poquito Con una realidad Distinta De lo que Efectivamente Pasa Por ahí En ese momento Podría haber sido Contrastante Pero hoy 80 años Después Seguimos Creo que Todos Estamos De acuerdo Que vivimos Como realidades Paralelas Imagínate Imagínate ¿Qué hubiera Pensado Ortega Si hubiese Sabido Que Argentina Era capaz De transformar Las cifras Del INDEC Para acomodarlo A un programa Político De cuatro años O de ocho años O lo que fuera Pero A un interés Totalmente subalterno A lo que significa Saber Efectivamente Realmente ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa Por supuesto Una De la frase Que me marcó Desde muy Muy joven Es una frase De Ortega Yo soy yo Y mi circunstancia Y eso Me abrió la cabeza En algún momento Haciéndome ver el mundo No solamente Desde adentro Sino hacia mi alrededor Ahora Es bien difícil Este mundo actual Porque hoy Me parece que hay Varias circunstancias Alrededor ¿No? Si Y además Hay que completar la frase Porque esa es la La más divulgada La más conocida Pero en ese párrafo Decía Yo soy yo Mi circunstancia Y si no la salvo a ella No me salvo yo Claro Decía ¿No? Entonces ¿Qué quiere decir Salvar las circunstancias? Y salvar las circunstancias Significa ponerlas En perspectiva Claro Saber dónde estoy realmente Mi mundo No es el mundo Yo soy una parte Estoy ahí Y tengo que mirarme Incluso a mí mismo Con la perspectiva De cosas De un mundo más amplio Claro Claro Entonces esa Esa Diríamos así Ese deber O ese imperativo Como diría Ortega ¿No? Ese imperativo De ubicación Es justamente Lo que nos está faltando Y nos ha faltado Ya lo vemos Desde hace 80 años A esta parte Es decir Ubicarnos ¿No? Es decir ¿Quiénes somos realmente? Y solamente sabiendo Quiénes somos realmente Vamos a poder calibrar Bueno ¿Qué hay que poner Para aquello Que A lo cual Legítimamente Podemos aspirar? Esa era un poco El comentario De Ortega Y la La desazón De Ortega Que no viéramos Bueno ¿Cuál era nuestro destino? ¿No? Y poner todo Justamente A tratar de lograrlo A acercarnos Por lo menos A ese A ese objetivo Mayor ¿No? Roberto Te agradecemos Muchísimo Fue un pedacito De una clase De hace De hace más 30 años Este Pero totalmente Actual Así que Gracias por la claridad De siempre Te mandamos un fuerte abrazo Y un gran placer Conversar con vos Acá en la radio Gracias a ustedes Por esta oportunidad Y eso que no pregunté ¿Qué nota le pusiste? No me acuerdo No me acuerdo Lo tuve en varios cursos Así que bueno Podemos hacer un promedio Un promedio Chao, gracias Hasta luego Hasta pronto Bueno No es habitual Hablar en radio A esta hora de la mañana Con una personalidad De este tipo Y más Hablando de Ortega y Gasset Por ese amor Que tenía Este gallego De los argentinos No era gallego Pero este Español Por los argentinos Ese amor Y ese entusiasmo A mí lo que me atrapa Es ese entusiasmo Es decir Esa fe Que muchas veces Nosotros no tenemos Ni siquiera Nosotros que en este programa Hablamos mucho de diarios Ortega Fue columnista Del diario La Nación Durante muchísimos años Mirá Desde Escribía cuando venía acá Y mandaba desde España Sus artículos Y después lo siguió Julián Marías ¿No? Claro Que se lo publicaba La Nación De modo regular Y tenés razón Después Julián Marías Sí, sí, continuó con eso Esta tradición De los españoles En la Argentina Que en aquellos tiempos Se dio Inclusive Por la guerra civil Claro, claro Bueno Te tengo que despedir Porque el programa Se termina Pero ha sido De lujo El cierre de la semana Un placer Gracias Nos vemos el viernes que viene Gracias Hasta luego Bueno ¿Qué me queda por decirles? Volviendo a la realidad Poniendo de nuevo Los pies Sobre la tierra Que tengo que hablar Con Gerardo Del tema del fútbol Del domingo Y del lunes Pero mientras tanto Me quedaba algo Hoy Para comentar Que lo he perdido Que lo he perdido Pero bueno Tenía que ver Obviamente Ah, sí Acá lo tengo Acá lo recuerdo La etapa del diario Del diario Clarín Habla de los puntos Que está perdiendo El masismo Dentro de la coalición De gobierno Y los puntos Significan personas Que el masismo Quería nombrar Y que no va a poder nombrar Uno de ellos Diego Gorgal Que iba a ser Secretario de Seguridad El propio Alberto Fernández En un tweet Ayer Lo bajó De la carrera Así que bueno Nunca sirve Este hecho De promocionar Los cargos Antes de tenerlos Esto lo Lo quería comentar hoy Porque va a ser Uno de los temas De los cuales se va a hablar Durante el fin de semana Me gustaría ver Un reportaje A Sergio Massa Por ejemplo Preguntándole Obviamente Todas estas cosas Bueno Gerardo Dijimos que nos quedaba El fútbol del domingo Del lunes Este Nos podés contar Un poquitito ¿Juega River el domingo? Bueno Se va a repasar La grilla Del domingo Con Partido entre San Lorenzo Y Patronato De Paraná 5 y de la tarde Vélez Con Colón 19.40 Mismo horario Para Godoy Cruz Y Talleres de Córdoba 21.45 Central Córdoba Santiago del Estero Y también Aldo Sibi Con Independiente Así que Ahí tenemos La grilla Del domingo Lunes Con dos partidos Que serán Arsenal Lanús A las 19 horas En el estadio Del viaducto Y Unión de Santa Fe Con Huracán Los partidos Para Para esta Decimocuarta fecha Importante Sobre todo Porque Empieza A cerrarse El año Claro Y bueno Obviamente Será bien interesante Saber cómo van a terminar Vos hablabas de River Bueno Lo habíamos marcado antes Juega mañana sábado Sí, claro Mañana sábado Tan ruso Te tengo Lo vi a Clerici Y se me chispoteó Te tengo que dejar Porque me quedó Julieta Colgada Y Un par de minutitos Vamos a hablar De las películas Del fin de semana Te agradezco mucho Gerardo Y que la pases bien Abrazo grande Hugo Bueno Bueno, Julieta Perdón Pero entre El profesor De Ortega y Gasset Y el fútbol Y Viste que a Rafa Lo despedí temprano Me había olvidado de vos ¿Cómo que te olvidaste de mí? Para mí ¿Sabés qué pasó acá? Yo creo que Como estás viendo Soy demasiado sincero Me olvidé Y es más Le voy a pedir a Clerici Que te dé 15 minutos de programa No, no, no No me hagas esto con Clerici Después me tira la bronca No, pobre Lo que pasa es que vos Estás viendo el irlandés En Netflix Entonces pensás que nadie Va a ir así No, llegué a la mitad Y me aburrí Y ahora lo seguiré viendo hoy Yo voy a Yo la voy a ver por Netflix Yo la vi en Netflix Me pareció Muy Miércoles la pusieron Muy discursiva El miércoles vi De las 3 horas Vi 3 horas 20 Vi Hora 50 Algo así Pero No me cansé No me dio cansancio Me pareció demasiado Hablar Es larga Es larga y tiene un relato Tiene un relato Tiene un relato así muy fuerte Y está bueno verla de un tirón Porque uno como que se sumerge Dentro de la historia Pero bueno Hugo Ya estamos terminando Se me cerraban los ojos El miércoles habíamos repasado Los títulos De las películas En el caso de la semana que viene Profundizamos más en alguna Y bueno y antes de irme Lo que te quería recordar Es que este fin de semana Está la noche de los templos Sí ¿No la tenían? No Este sábado Este sábado Así como está la noche de las librerías La noche de los museos Está la noche de los templos La noche de la música ¿Qué más? De las jizquerías De las jizquerías La semana de la heladería Antes de sanar No Eso fue solamente No Fue un solo día No Fue un solo día Sí Sí Yo fui y compré Pero fue un solo día Y de un 3 horas Bueno y este es de los temas Ah les propongo Un paréntesis Ya lo cierro enseguida ¿Hacemos la noche de la radio? Claro ¿Y nos vamos de acá Continental y de ahí? No sacamos el estudio a la calle Invitamos a la Pues la cuestión Es decir a las 3 de la mañana También que hay programas A las 3 de la mañana La mayoría no son en vivo Pero bueno Acá en la Valle y Suipacha No convendría mucho No se estaría conviniendo En la madrugada ¿No? Bueno Es que Como la noche del terror Se transforma ¿Qué templo se podrán visitar? La Catedral Supongo Sí La Catedral y también este ¿Judíos? Sí Judíos Musulmanes Sí, sí De todos los templos Bueno ya el día de los museos Los que tienen visitas guiadas Y otros que también invitan A conocer determinados rituales También La noche de los museos Conocí el Templo de Libertad Que no lo conocía Fue la primera vez Que nunca había entrado Es hermosísimo Sí, es muy lindo Por ejemplo Que de esas oportunidades Que tenés de ver Algunos lugares Y está acá cerquita Sí, sí, sí Entre otras cosas Hay un par de templos La mezquita Claro La mezquita yo sé que hay visitas guiadas La que está allá en Bullrich Sí, allá en Bullrich Sí Mira, hay un templo sobre la Avenida Corrientes Que es protestante Anglicano Anglicano Otro a la vuelta Es muy lindo Por la calle San Martín Si no me... O Reconquista Sí Casi llegando a Corrientes Y hay otro Aquí Al lado del Teatro Astros También hay uno Ese Tenés razón Al lado del Teatro Astros Sí Y acá tenemos En la calle Esmeralda Al lado de un gran edificio Ah, sí, sí Sí, sí Otro pequeño templo Ese no lo conozco Cruzando Perón De una comunidad religiosa católica No, es evangelista Cristiana Cristiana Protestante Protestante Sí Pero bueno, habrá esos y muchos más me imagino Qué lindo Sí, 80 templos 80 templos participan de esta actividad Entre las 20 y las 0 horas Y va a haber, como te decía, hubo no solamente visitas guías Sino también actividades que tienen que ver con cuestiones Este, de las mismas creencias, de las comunidades que abren sus puertas Y otras que tienen que ver con propuestas gastronómicas Musicales también Así que, si el tiempo acompaña, yo creo que es un muy buen plan Para este fin de semana ¿Y hay que anotarse? ¿O es como en la noche de los museos que uno va? ¿Se fija? No, uno va Lo que pasa, lo que no sé es en todos los templos cómo funciona Sobre todo, me imagino aquellos que tienen temas de seguridad Hoy pensé a la mañana temprano En algunos templos cómo será el tema del ingreso Por eso dependerá de cada uno Pero entre las 20 y las 0 horas Acá en la Ciudad de Buenos Aires, 80 templos participan de esta noche Bueno, ¿y hay alguna página de internet como para chequear un poquito? Sí, sí, en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Que es buenosaires.gov.ar O si no, si googlean la noche de los templos Enseguida tienen toda la información y tienen el indirecto Bueno, de las películas, decime un título nada más Un título que vos digas, bueno, esta hay que verla Me gustó mucho El Cuidado de los Otros Esa película argentina la estuvimos mencionando en su proyección en el Festival de Mar del Plata Estuvo participando en la competencia internacional con Sofía Gala Y una muy buena interpretación de Sofía Gala Bueno, me parece muy bien La semana que viene si quieren profundizamos Sí, 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 vamos a retomarlo Esta mañana, chau, Juli, buen fin de semana Buen fin de semana Esta mañana ¿Qué me querían decir? Se conoció que Macri por decreto creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos ¿Te acordás que hay un montón de testigos protegidos? Que andan dando vueltas sin futuro No queremos quedar a merced del nuevo gobierno El organismo será autárquico Por lo que no dependerá de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el Ministerio de Justicia Dice la información Había inquietudes de José López, el chofer Centeno y otros colaboradores por su seguridad Bueno, veremos porque se puso por decreto El 11 de diciembre se puede eliminar por decreto Y también, claro Sí, todo puede cambiar, ¿no? Como la integración del gabinete ¿Qué gabinete? ¿Ya se enojará Massa desde ahora o se enojará dentro de unos días? Venimos hablando con Massa ¿Qué acabo de decir, Marcela? Mirá que Massa Espero que este fin de semana Haya alguna nota de Massa aclarando Un reportaje de Massa Sí, sobre todo porque Massa es de fácil enojo Es de fácil movimiento En cualquier momento se traslada para otro lado Es un poco oscilante en su forma habitualmente Así que cuando no le cumplen yo creo que se va a poner un poco nervioso, ¿no? Sí A su esposa la mandaron a Vía Muerta en la Provincia de Buenos Aires Iba a ir al Ministerio de la Mujer Sí No, Victoria Donda, no se va a llamar de la mujer Y Gorgal Dudé por eso Gorgal tampoco Gorgal tampoco Y después, bueno, gran bronca también Mirta Tundi, ¿no? También Mirta Tundi parece, dicen que iría al PAMI Veremos Bueno, veremos Veremos, veremos Porque Arroyo, vamos a suponer que venía de estar con Massa Pero fue funcionario del kirchnerismo también, ¿no? Fue el vice de Alicia Kirchner Así que no es que es un hombre del riñón de Massa totalmente No, pero además Daniel Arroyo es parte del grupo Callao desde siempre Por eso, sí, sí Es hombre de Fernández, digamos Claro, por eso no es de Massa Transitó con Massa en los últimos tiempos, pero no es Y por ahí llegó como diputado en sus listas, creo, ¿no? Supongo Ahora, ¿qué pasa con Demendiguren también? Si le dan algo, ¿no? Hablaban de una Secretaría de Producción Sí, algo así Algo así Lo que ocurre es que todavía No sé si lo tiene en la cabeza siquiera Alberto Fernández No logra visualizar cómo tiene que ser su equipo económico Y todavía no le dijeron Uy, qué duro No, no, digo Todavía no le dijeron los nombres por ahí posibles o potables Qué sé yo El 6 de diciembre ya es la fecha tope para Para formar el gabinete Y lo va a presentar, ¿no? Sí Pero qué sé yo Y bueno, pero depende de los hombres que vos tengas Si yo fuera presidente electo Entonces Tengo dificultades, bueno Armo el equipo Entonces, fulano, mengano, mengano Ustedes se van a ocupar de esto y esto y esto Lo primero que yo les digo Preséntame un plan Porque tenés los hombres Pero si no tenés un plan Va a haber plan Es que, a ver Cuando uno elige a alguien como colaborador Digamos Porque no es otra cosa Que es un ministro Lo elige porque el plan es de uno Y sabe que esta persona le va a responder Para ejecutar el plan propio Bueno, si el plan es mío lo tengo que mostrar Porque yo tampoco le puedo decir a un ministro A ver, qué propones Hacelo Si un plan es mío Lo tengo que mostrar No como Macri dijo ayer No, no lo puedo hacer Porque Lopetegui me dijo que no Pero acá no hay plan hace ¿Cuántos años hace? Que no hay un plan Más de 20 años De la convertibilidad Creo que no hay un plan ¿Qué otro plan? El mercado pide un plan Y bueno El Fondo Monetario pide un plan No será un plan social que pide No sé Yo coincido con vos Que puede ser un anacronismo Etcétera Pero No, no digo que sea un anacronismo Digo que no ocurrió En los últimos 20 y pico de años En la Argentina Se va haciendo lo que se puede Es día a día Lamentablemente Es tapa parche Pero es la realidad La medida No hay una Yo estaba acostumbrado Cuando era chico A escuchar el plan económico Del ministro Kreger Bacena Y el de Tal otro Y tal otro ¿No? Cuando era chico Así nos fue Bueno, pero era un plan Era un plan que tenía Todos los componentes De todas las variables económicas Y cómo se iban a enfocar Después que no se cumplieran Se cumplieron No, claro Pero digo Eso hace rato Que no lo escuchamos Más Claro, claro Pero Macri no lo tuvo No Y Kirchner tampoco No Ni de Dualde Por eso digo El último Que yo recuerdo Alguien me mencionó Algo después Pero Algo vinculado a la baña Pero me parece Que el último plan concreto Fue el de convertibilidad Después No sé Después fueron medidas Que fueron Transitando la coyuntura ¿No? Ayer le preguntaron A Alberto Fernández Cuando lo llevaron Al VIP de la UIA Este Bueno, danos el nombre Decinos quién es No, no, no Aún el plan austral Digo Fue un fracaso Después duró Dos años Plan primavera Plan primavera Pero eran planes Concretamente Armados y estructurados ¿No? Sí, claro Después no funcionaron El otro tema Bueno Fin de semana Para leer mucho En los diarios Seguramente Pero vos te vas a llegar Al tenis Yo sí Al tenis Vos tenés Mañana juega River 21 en 45 En Rosario Con Neubles Un lindo partido Neubles Un buen equipo El otro día Perdió con Argentinos Junior No tuvo una gran actuación Pero En Rosario Siempre se hace fuerte ¿No? Así que Además llena la cancha Siempre Despedida de Palacios Por ahí O no sé Vamos a ver Si juega o no juega Se enojó Gallardo ¿No? Con la venta un poco Pero Habrá que ver Si estas cosas Lo deciden Continuar o no continuar Ayer dejó un poco La incertidumbre No contestó Tajantemente Aunque dijo Que de alguna manera Confirmó Que seguiría ¿No? Pero bueno Pero llega Él hace una crítica Muy fuerte Ayer a la dirigencia Gerardo opina Que la dirigencia No se da por aludida Porque es Gallardo Ajá A veces Son los momentos Marce 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 Vas a ver el irlandés En el cine Háganle caso a Julieta ¿Por qué? ¿Vos vas a ir al cine? Sí Sí, yo la voy a ir a ver al cine ¿Vas a ir al cine? Claro ¿Pagás Netflix también? Sí No lo uso Pero porque me lo debitan Voy a invitar a gente A ver Netflix a mi casa Y les voy a cobrar entradas Para solventar la mensualidad Hay que ver cómo viene Lo de Flow y Netflix No probé todavía A ver si se duplican o no Sabés que yo probé Y no encontré ningún contenido De Netflix en Flow No sé ¿Cómo que fue? Ah, en serio Yo también busqué Los busqué están No, no los encontré Debería estar todo En teoría Y tendría que estar Porque uno empieza a pensar Digo, ¿sigo con Netflix? Porque ya tengo Flow Porque esa Sí, sí, sí Yo hice eso Pero no, no No los encontré No es lo mismo No los encontré No, yo no los encontré Bueno, nos vamos Se acabó Periodismo a diario Se acabó la semana Ahí tenés la avenida Corrientes Cortada por una Marcha de los médicos residentes Esto es Corrientes y Callao Y como verás Se han cortado las dos manos Con lo cual Debe estar bastante Bastante complicado El tránsito No funciona la línea B De subtes también Ni por arriba Ni por abajo Sí, o sea Corriente bloqueada Por todos lados Chao, que la pasen muy bien Volvemos el lunes A las 9 Con Periodismo a diario Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios